Estamos subiendo ya no es lo mismo de antes Gracias a Dios estamos ya mejor que antes Me colo a la fila y estamos hasta delante Ya no somos malientes, ahora somos cantantes Flow caro, no me comparo Pa' llegar donde estoy a nadie le pedí un paro Tengo que decirles, mijos, que ya mamaro Ajo baro por deporte como Jordan en el aro Flow caro, no me comparo Pa' llegar donde estoy a nadie le pedí un paro Tengo que decirles, mijos, que ya mamaro Ajo baro por deporte como Jordan en el aro Flow carote, aviones y botes Queremos el oro, queremos los lingotes En México la rata y en PR son bichotes Equipo de choque hasta lo que tope Todo ya pasa, claro que la batalla Los que iban adelante por el lado ya yo les pase Venimos de abajo pero siempre andamos con la fe Se saca de onda si un día me ven la AMG O en la MT con un filipate La liga lo mate como yo nadie le mete A nadie le copeo, este flow ya yo lo patente Los sueños si se cumplen por eso lo menos lo trabajé Lo caro, no me comparo Pa' llegar donde estoy a nadie le pedí un paro Tengo que decirles, mijos, que ya mamaro Ajo baro por deporte como Jordan en el aro Lo caro, no me comparo Pa' llegar donde estoy a nadie le pedí un paro Tengo que decirles, mijos, que ya mamaro Ajo baro por deporte como Jordan en el aro Estamos subiendo ya no es lo mismo de antes Gracias a Dios estamos ya mejor que antes Me cola la fila y estamos hasta adelante Ya no somos más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!